¡No mames, cabrón! ¡Ay, chingas a 20! A ver, van a caer en zona montañosa. No te creas, soy fan. No. Qué suerte tuve de caer aquí. ¡Me atoré! ¡No mames! ¡No mames! ¡Aquí va a caer! ¡No! Ocupo potis, ocupo potis viejo Ocupo pociones Gracias Oh gracias, gracias, gracias Excelente Yo creo que aquí podemos sacar alguna tarjeta, ¿no? ¡Ah! No le di nada ¿what? Por acá había una uroraka, creo No agarré, no hay pociones, güey, ya es lo que quería agarrar Acá está Broke ¿Dónde se habrá ido, güey? Acá está, aquí está Ahorita que se acuerdan, ahorita que se acuerdan, ahorita que se acuerdan, le pegamos No Bueno, vamos a acuerdar a los otros Vamos a acuerdar un poquito a los otros ¡A su madre! Aquí hay un... Uno de esos güeyes con todo el máximo, hijo, listo Están peleando aquí al lado ¡Eh! Se mataron dentro del chat Ese es el Jostep, ¿no? Pociones no tengo ¡Fuck! ¡Vamos a ver! ¡Excelente! ¡Ah! Sacó plus ultra que el güey ¡Oh, mira! ¡Excelente! Vamos con el Ecclesius ¡No mames! ¡Que se la robaron, viejo! ¡Bruckeado! ¡Te lenté! ¡Te lenté! ¡No, bájate, pel teachings! ¡Me quedé pescado de un árbol, viejo! Abatido Abatido otro Oh fuck Viene un tercer luchito Fuck Fuck ¿Cuándo se fue? ¡Muchísimas gracias por ese follow, mi buen Ahmed! ¡Uy! Me equivoqué de tecla ¡Upsi! ¡Épale, épale! ¡Nueve! 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 ¡Vamos con el Eclesius! ¡Nueve! 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 ¡enén! Ten Bueno Ay Mames Como que no le pegué a nadie ahí wey ¿Murió? Creo que murió, ¿no? Si no murió, ahí murió por zona Glacius Ay, cabrón, me caí Saludos Vuelen Vuelen ¡Suscríbete al canal! 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 Excelente Bien librada Bien librada Bien librada Bien librada Creo que a lo mucho Nos quedó un wey Creo que nos quedó Un aizawa A ver Cinco equipos quedan No se me queden En esa ocasión No están peleando Los enemigos Yo voy a tirar Este y este Y este Aquí hay enemigos Roto el Denki ¿Y el Denki? Ah gracias En realidad También se murió ¿Verdad? Que están peleando ¡Ojo! Excelente Una robada ¿Qué es? Si, puede ser ¿Ya? ¿Ya? Maricor ¿ instead? Leccya Pecate Hay que ir con cuidado, hay que ir con mucho cuidado, casi nos quedamos en su potis. ¡Qué forma tan lenta de subir, viejo! ¡No mames! ¡No mames, cabrón! ¡Ay, chingas a 20, güey! ¡Qué focus me metió, güey! ¡Qué focus me metió ese equipo, güey! Mira, pues tiene tarjeta de revivir, yo creo que lo mejor va a ser ir ese quien nos reviva, güey, creo yo. ¡Excelente, excelente, excelente! Volvamos a la vida, volvamos a la vida. Tiene plus ultra el Joseph, excelente. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Hunga su madre! ¡Excelente! ¡Excelente! ¿La remataron? ¡Sí! ¡Uf! ¡Ah, huevo, viejo! ¡GGs, gGs, gGs! No sé si con esta la logremos, güey. No sé si con esta la logremos. ¡Uf! ¡Qué buena partida, viejo! ¡Qué buena partida, viejo! ¡Gres, gres, 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 g